¡Buenas noches! Oye, qué deleita tenerlos a los dos aquí. Finalmente. Eso. ¡No, no, no, no! Me siento mal, me voy a mi casa. ¡Qué asco! ¿Es gripa del mono o qué tal? El mononucleosis que le contagaste, güey. Puede ser, puede ser. Mucha lengua. Bueno, si usted se preguntaba por qué se quedó flaco el flaco, Ibañez, es porque en su juventud era un hombre de aspiraciones. ¿Ah, sí? Sobre todo de las de cocaína. Miren nada más esta historia del flaco y su caspita del diablo. Tengo un p*** domingo, güey, y de repente traía yo un frasco, porque a mí me regalaban la droga, güey. Traigo un p*** frasco como de 10 gramos, vaca, güey. Y de repente, m***, me estaban pasando el mensaje, tú que lo sabes, y me paraba yo al baño y decía yo, M***, más el chiquito, ¿no? De repente ahí en el pedregal veo una p*** barda con un... Con un chango, dice. Con el p*** chango. En un lote baldío, pero bardeado, y agarro el p*** frasco en un acto heroico. ¿Heroico? Acto heroico. ¿Heroico? Ching, su madre. Tiro el p*** frasco. Corte a... A los 15 minutos, subido en la p*** barda. Le p*** a mi p*** patrulla, es que abole, cabr***. ¿Dónde va? Le digo, no, güey, pero arriba de la barra, güey. No, es que me pegué con un p*** güey, y me quitó las llaves del carro y las aventó. Pues me vale m***. Bájese, cabr***. No, pero dame chance de mis llaves, ¿no? Y no me dejó subir el cabr***. No, m***, cabr***. Y fue la última vez que yo toqué la... ¿Ah, sí? ¡Ay, ay, ay! La última vez. Ahora resulta. Perdón, perdón, pero sí es cierto. Desde entonces, el flaco ya no tocó la droga. Ahora es la droga la que lo toca él. ¿Ah, sí? Ok. ¿Ven? Por eso se le ponen pedazos de caguama a las bardas, para que no se sube el coco del flaco Ibañez. Precisamente. De hecho, a mí una vez me pasó algo parecido, flaco, pero fue en el zoológico y aventé una p*** caula, ¿sí? ¡Bum! Y el perezoso, pero en ch***, subía y bajaba el arroz. Nunca había visto uno moverse así de rápido, de veras. Oigan, pero ¿saben qué? Así me decía esa nota. A lo cierto. ¿Nunca he visto uno? ¿Qué pasó? ¿Ahí estabas? Es un juego. Es un juego que tenemos hace años. No te pongas celoso. Desde la secundaria. Sí me encelo, la neta. Sí me encelo. Oigan, si esto fue un acto heroico, entonces, ¿será que eso mismo le pasó a Juan Escucha? Sí, se enrolló en la bandera. Se enrolló en la bandera y dijo, ¡me cocaína! ¿Habrá sido eso? Sí. Pero esta historia tiene un lado muy negativo. Ahora el burro Van Ranking va a estar yendo a todos los lotes baldíos del Pedregal a ver si encuentra la coca del flaco. Vamos a ver qué haces, qué haces, que aquí sí. Es que aquí está la coca del flaco. Bueno, menos mal no es primavera, así que no preocupa tanto que se asome el burro. Pero bueno, al burro se le hizo agua a la nariz con esta historia. Se le estaba así, pero saboreando. Bueno, perdón, pero no nada más al burro. No, ¿eh? No, no, no. Ya no, ya la dejamos cero. Es gripa, pero en esta ocasión no es colombiana. Venga. Ahora, eso del frasquito no es nada. Maradona llevaba un refractario de cocaína a los estadios. ¿Eso de tía con gelatina? Una palangana. Oigan, el garrafón, muy bien. Y antes las parejas se mandaban flores. Ahora más bien se mandan fotos encuerados. Sí, cierto. Pero si le da pena mandar una foto de su cuerpecito, no se preocupe, porque Santa Fe Clan les tiene la solución perfecta. Miren. ¿Tú nunca has mandado un U? No, la neta. A veces les mando fotos que busco en el Google. Genio. ¿Y dices que eres tú? En el Google. Me gustó el Google. En el Google. Me gustó. Pero no le parecerá raro a los ligues que Santa Fe Clan les mande el pene de Gabriel Soto. Exacto. Lo reconocen luego, luego y todo. Oye, yo la neta por eso. Cuando me piden una foto de mis nalgas, mando las de Javier Alarcón. Así lo enamoré. Por eso caí. Pero las nalgas reales de Javier. O sea, te llegas a la puerta. ¿Qué onda? Sin Javier, las puras nalgas. Oye, solo que hay que tener mucho cuidado con eso, mi Santa Fe Clan, porque por error puedes mandar una foto de Alfredo Adame y te quedas mal. Mal, muy mal. No, no, no. Muy mal. Te achicas. ¿Sabes qué? Quedas corto. Correcto. Correcto. Exactamente. Pero ¿saben qué? Siempre descubren que no es él, porque manda chichis mucho más grandes que las que él tiene en realidad. Exacto. Esto no cuadra, algo aquí no puede ser. Estarán de acuerdo conmigo que esta técnica es peligrosa, porque luego tienes que andar explicando por qué estás circuncidado un día y luego estás descircuncidado tres veces en la misma semana. Ay, fíjate, es que me volvió a crecer el pellejo. ¿Tú crees? Es que tu mamá era una lagartija o que se regenera esa madre. Se regeneró. ¿Cómo está la cosa? Me acuerdo que me decías eso. ¿Ustedes sabían, hablando de esa parte del cuerpo, que el prepucio es el párpado del pene? Sí, de veras. Cierra el ojito y todo. Te guiña. Pero hace bien, la verdad, todos los penes del mundo son iguales, ¿no? No. Bueno, menos el de Sague. Ese es mucho más igual que los otros. Sí, sí, sí. Es una igualdad. Es una igualdad gigante. Es bonito, pero ¿saben qué? Finalmente Santa Fe Clan dijo que esto en realidad nunca le ha funcionado, porque con tanto tatuaje es muy fácil saber que ese pack no es suyo. Correcto. Faltan rayas aquí. Recuerden siempre, amigos, los nudes, las fotos encuadrados, son como las opiniones. Solamente se dan cuando alguien te las pide. Nada más. ¿No? O sea... Mira, estaca, yo opino. Que me chupes el pepino, por ejemplo. Por eso no se dan así nada más. Por eso no se dan las opiniones. Por eso, por eso se tienen que pedir. Bueno, muchas gracias, México. Gracias a ti, Sofía. Gracias, Ami. Gracias. A ver, hace unos años, el comentarista deportivo Juan Carlos Gabriel de Anda se presentó en estado calderónico. O sea, estaba tomado en un programa de televisión. Y aquí están las pruebas, vean. Me encanta compartir los micrófonos contigo y con pura figura. ¿Qué tal la corbata? El señor triunfó en el América. El otro, el otro... Y luego se enojan porque son americanistas. Es ingrato pensar que este Tijuana es la mejor versión de Tijuana. ¡Salud! Seguro, ya en este punto es lograr. No, no, sí. No han logrado, eh. No pueden tener los ojos abiertos. No pueden ser espectaculares. Perdón, perdón. Ahora no fueron espectaculares. ¡No te duermas! Estará muy pedo, pero yo lo veo diciendo las mismas pendejadas que todos los güey salen de programas. Eso sí, eso sí es. Pero, pero, aún así daban más ganas de verlo a él todo pedo que a Fight El Sol. Sí. Exacto, exacto. Lo chistoso es que nomás le habían dicho buenas noches y se soltó con todo ese desnudo. Pero bueno, si José sacó como 20 discos así, no veo por qué él no puede dar un par de comentarios de fútbol hasta la m***. O sea, no entiendo. Exacto. Yo no entiendo. Pero bueno, lo raro es que la mayoría de los que lo estaban viendo en casa no se dieron cuenta porque estaban igual de p***. Es que solo así se aguantan esos programas. Exacto. O este. ¿Cómo no andaba por ahí el flaco Ibañez parando una geladita? ¡Ah! Ya, levantó, vamos. Rapidito. Pero bueno, a lo mejor no fue su culpa. Y cinco cubas de bacardí le cayeron en la boca sin que se diera cuenta. ¡Ay, perdón! ¿Te ha pasado, no? Sí. En fiestas, ¿no? Sí, 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 me han dicho. Sí, y no cinco, como seis. Me han dicho. Ahora, yo no lo veo tan mal. Es más, hasta como que se me antojó venir el programa, p***o. ¿Sí, no? ¿Sí? Vamos a hacer esto borracho. ¿Otra vez? Sí. De veras. No pasa nada. Yo por eso antes de venir al programa no tomo nada. Ya me aburrido hace eso. Nada más me dio unos jalones. Bien cabrido y chido. Y ya. Más inmediato, más rápido. Pero bueno, y ya con el paso de los años, usted pensaría que Juan Carlos desearía que no hubiera ocurrido esa situación. Pero se equivoca. Él no se arrepiente de nada, nadita en nada. Chequen. ¿Tú llegaste p*** de a vos? Sí. Lo he dicho los últimos ocho años. No, no. ¿Y te pasó la chamba? Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. ¿Te arrepientes, Juan Carlos? No. ¡Eso! ¿Qué tal? Borracho es borracho. No lo arrepiento. Mira, si no te arrepientes crudo al otro día, ¿qué se va a andar arrepintiendo sobrio ocho años después, burro? Le vale, pero tres kilos de aguayón torneado ya. Yo lo que escuché que dijo este güey fue, ¡ayga sido como hayga sido! Sí, sí. Y así fue. Sí. ¡Ay, gafido! Además, no pasó nada. Estaba conduciendo un programa de deportes, no un camión escolar. ¡Eso es cierto! O sea... ¡Gran punto! ¡Gran punto! Y claro que no se arrepiente de nada ni que se hubiera tatuado la cara de Belinda. ¡Ay, sí, arrepiérrate poquito! ¡Qué feo! Pero bueno, las batallas que tienen que librar los luchadores cada semana son muy desgastantes, ¿o no? Pues sí, aguantar los golpes, las llaves, los lances, debe ser muy duro, ¿no? Pero... Desde la tercera. ¿De qué hablas? O sea, me refiero a la lucha contra las drogas que varios compañeros de Conan enfrentan antes de subirse al ring. ¿Más drogas? Sí, vean. Este programa de perdición, ¿qué onda? ¡Gran, gran, gran! Antes, güey, todos los luchadores en frente de su camerino tienen una botella de pisto y están pisteando, manejando al lugar. Por ejemplo, si nosotros manejábamos de México a Puebla, tomaban todo ese tiempo. Lleguen en los vestidores, tomaban. Subían tomados, güey. Y bajaban chupando y de ahí se iban a cantina y madreaban güeyes y si tú no te metías, te madreaban a ti. No, eran bien cabrones, güey. Ahorita son jugadores de video y nerds y pinche... A ver, pero ¿qué les pasa a las nuevas generaciones que no se drogan ni beben en el trabajo? Como que se han perdido los valores, ¿no? Sí, totalmente. Ya no es como eso. Es horrible. Bueno, y esperen a que salga Octagon hablando de cómo antes se metían fentanilo y ahora ni vitaminas masticables pusilánimes. Oye, pero entonces esto quiere decir que la panza de Super Porky era nada más su puro hígado por lo alcohólico. ¿Es cierto? Se le daba toda la vuelta el hígado. ¿Y será que que Monito antes no era azul y quedó así por la droga? Seguro, seguro. ¡Guau! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, a lo mejor los luchadores de ahora también se suben tomados al ring, pero tienen la cortesía de meterse al baño unos minutitos antes como le hacía el flaco Ibaños y yo... ¡Exacto! ¡Ya, listo! Y sabes que no son los luchadores, también los presidentes de antes chupaban todo el santo día y aún así gobernaban, imagínense. Así es. Gobernaban. Claro, gobernaron, ¿no? Claro que sí. Sí gobernaban. Pero bueno, es que si bebía como alemán, por eso le decían Conan el Bávaro. ¿Ah, sí? ¡No, esperante, chaises! Ya me voy a ir a tomar. No sé qué dijo, pero no quiero investigar. Adiós. ¡Ganches, Hoylein! Bueno. Y después de eso, de lo sublime a lo ridículo, vamos a la asquerosa política, pero ¿qué les parece hablar de lesbianismo? ¡Sí! ¡Lesbianismo! ¡Lesbianismo! Y más allá. Sí. Resulta que la nueva película animada, Lightyear, la de Buzz Lightyear, está generando mucha polémica porque muestra un besito entre una pareja de dos mujeres. Miren. Llegan a la casa y se saludan. ¡Ese es el beso lésbico que tanto escándalo ha causado! Eso es todo. Y no tiene nada de malo. Pero esto ha generado que varias diputadas muestren su descontento por estas imágenes en una película para niños. Y sí, adivinó usted, todas las diputadas son del PAN. ¡Qué bárbaro! Primero, María Teresa Castel, de La Vela Perpetua, puso esto. Mi opinión de mamá es simple. No veo la necesidad de meter un beso lésbico en una peli para niños. A los niños no les interesa el amor romántico. Ellos quieren ver cohetes espaciales y divertirse. ¡Pelis, pelis, pelis, pelis! No les interesa el amor romántico. Señora, todas las películas de princesas tratan de eso. Bueno, quién sabe, acuérdate que las cenicientas se subían en un cohete gigante y luego se les salía la calabaza. Sí, ¿no? No, así no era. Es que hace muchos años que no la veo. A lo mejor así era la cenicienta. O me estoy confundiendo con otra, con la cemecienta. La cemecienta, sí es cierto. O la cenocienta. ¿A los dos? La cenocienta. O la ceniciente. Para que no haya fijón. La ceniciente algo, pero se hace como que no bueno. Bueno, no es que sea necesidad, es algo que ya sucede en nuestra sociedad. Además, diputada, ¿a poco no le gusta a Chabela Vargas? ¿A poco no le hubiera gustado saber qué había debajo de ese jorongo? Es lo contrario a las pelis para adultos, donde no veo la necesidad de meter cohetes espaciales. Ellos quieren ver galaxias, hoyos negros, peludos, o sea, cosas para adultos. Para adultos. ¿Peludos qué es esto, el siglo XX? Bueno, no sé. La Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea. Es una película porno del espacio. Sacas cada jabón. No, que la canción, ¿ya ves? Pero bueno, tiene razón la diputada. Luego los niños van a pensar que ser amados y felices es normal. ¿Y quién quiere eso, verdad, diputada? Bueno, y después llegó otra diputada, la diputada América Rangel, del sagrado corazón de Marco con Caca Cortés, que también expresó su antitijeretismo de esta manera. Escúchenla. Ella dijo, todos los padres de familia con los que he platicado me han dicho que no llevarían a sus hijos a ver Lightyear por introducir propaganda de ideología de género. Si en verdad la película fracasa, será una tremenda derrota para la izquierda radical. La izquierda radical, o sea, a ver, diputado, estamos hablando de los estudios de Disney y Pixar. Son de izquierda radical, o sea, no hay nada más capitalista que Disney. ¿De qué habla? O sea, que si la película fracasa, será una derrota para Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y ahora también Colombia. Correcto, y ahora también Colombia. Oiga, señora, no sea mala, lleve a sus hijos a ver la película y en el momento que pasa el beso lésbico, les tapa sus ojitos y reza a un padre nuestro, así como si a mi abuelita conmigo. ¡Ay, no veas eso, no veas eso! ¡Se la va a co... ¡No! Y ya ve usted cómo funcionó la estrategia de la abuelita de la estaca. ¡Fue perfecto! Bueno, Disney debe estar preocupadísimo de que América Rangel y sus dos amigas del catecismo están boicoteando la película, que ha sido un éxito en todo el planeta. A ver, entonces, si entiendo bien, diputadas, los gays de ahorita se hicieron gays porque vieron películas de besos, pues, medio raros en su infancia y no les entendieron, o sea, besos heterosexuales y por eso ahora se confunden y son homosexuales. Y para rematar, tenemos otra diputada que ni hijos tiene, pero también tiene opiniones, opiniones panistas. Se trata de María Paulina de la Inmaculada Concepción Pérez. Adelante, María Paulina. No soy mamá, pero aplaudo a todos los padres de familia que dicen que ven y que no ven sus hijos. El progresismo no nos va a imponer la ideología de género, y menos a los niños. Los padres son quienes deciden cómo educar a sus hijos. Ni el Estado, ni los medios. ¿Qué? ¿No estamos educando a los niños en este programa? ¡Claro que sí, niños! Según yo, de eso se trataba. Exacto. Y dijo que no va a tener hijos porque teme que vean películas del futuro y se hagan homosexuales. Oye, ¿se hagan homosexuales? Sí. Es que eso no se puede. La gente no se hace. Ignorancia. Bueno, después dijo, y no soy camionera, pero tengo muchas opiniones acerca del sistema de frenado de los trailers de doble semirremolque y las voy a exponer ahorita mismo. ¿Qué habíamos dicho de las opiniones? Está acá. Yo opino... ¿Que me chupes el pepino? ¿Con esta bandera gay de fondo? ¡Qué bonito! Bueno, claro que esta señora no es mamá. ¡Qué mamada un comentario de ese estilo acerca de películas tan bonitas como la de Buzz Lightyear! ¡Qué mamada, consejos tan babosos! De veras, ahora se ve que estas señoras están tan en contra del lesbianismo que no comen tortilla en el taco. Que cortan las cosas con los dientes para no usar tijeras. ¡Ay! Se me vaya a pegar o sea papaya ni en el shampoo. ¡Plano! A ver, con esta cámara, por favor. Señoras diputadas. ¡Exacto! Pero tienes razón. La propaganda de ideología de género ya tiene mucho tiempo en los contenidos para niños. ¿Ya no se acuerdan de esto, vole de putes? Mira, Sam Bigotes besando al conejo. Ahí está, el cazador, el jugador. ¡Michael Jordan! ¡Mira esto! Bugs Bunny besando a Porky. Y a él me gruñón. Pero te voy a decir una cosa. Ya, ya, quítenme eso porque me estoy excitando muchísimo. ¡Ya! ¿Saben qué? Eso no incita a la homosexualidad. Incita a la zoofila interespecie. Y eso es más preocupante todavía. Bueno, gracias a esas caricaturas, muchísimos niños crecieron y se reprodujeron con conejos. ¡Exacto! ¿Y tú sabes qué sale de un burro y un conejo? ¿Qué? Los ojos del conejo. Pero bueno. Y ni hablar de Porky, ¿eh? Y de las cerdadas que hacía en pantalla el muy marrano. De veras. Bueno, ¿y qué me dicen de esta otra película que incita al estuplo? ¡No! ¡Oh, cómo! Bueno, recuerden, ella tenía 17 y el príncipe 34. ¡Oh! Y algunos dirán que era una película inofensiva. Pero probablemente, Luise ya no la vio. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No seas mamón. Yo, no, yo, perdón, pero yo no. Y además, déjate un príncipe, güey. Blancanieves vivía con siete enanos. ¡No me digas! ¡El enano, tontín! ¡Qué escándalos! ¡El enano, gruñón! ¡El enano, trabajador! Bueno, así se llamaba Blancanieves. ¡Y los siete enanos! ¡Gente pequeña! Bueno, la verdad es que tal vez estamos exagerando un poco. Aunque las diputadas panistas piensan que te va a pasar esto si vas a ver Lightyear. Miren. ¡Ay! ¡Exacto! Sales del cine y ya sales así, caminando apretadito y todo, ¿no? Muy mal. Pero esto sí es real, güey. Sí, porque a mí me pasó algo así. Pero cuando fui a ver la de Ricky Martin. Yo me fascina la vida, loco. A mí me da mucho gusto que Monserrat y Yolanda ya estén en una película animada. Pero te voy a decir una cosa. Lo peor fue cuando pasaron Buzz Lightyear en época porfirista. Y gracias a eso, fue la fiesta de los 41. O sea, de veras. Sí, porque vieron la película antes. De hecho, Homero vio Buzz Lightyear antes de escribir La Iliada. Porque si no, no me explico las joterías entre Aquiles y Patroclo. ¡Exacto! ¿Qué onda? ¿Echamos Patroclo? ¿Echamos Patroclo un rato o no? Bueno, bueno, bueno. Tienen razón. Yo vi la película y ahora me siento inexplicablemente atraída. Por Maribel Guardia y por Belinda también, ¿eh? Pero juntas, juntas, juntas. Bueno, y usted no se mueva porque le tenemos a un expanista que nos da cátedra de cómo cromársela al PRI. Al volver a que a que importa. Es como el PRI de antes. Ya quisiera, Morena, ser como el PRI de antes. Evita el exceso. ¡Fría! ¿Qué dijiste? ¡Fría! Con el sabor, no se juega. I speak en serio. Tecate. ¿Tu ropa de color y oscura se decolora con el tiempo? Eso se puede evitar gracias a Más Color. Otros detergentes dañan los colores, mientras que Más Color ofrece una limpieza única y mantiene los colores intensos hasta cinco veces más. Colores siempre intensos, con Más Color y Más Oscura. De Más, el verdadero experto en color. Con el calor, las piernas se cansan, pesan, no aguantas los tacones. Y encima es cuando más las muestras. Mi secreto es cuidar mis piernas. Y no uso una simple crema corporal. Elijo Goicoechea. Las cremas Goicoechea comparten una fórmula con centella asiática, castaño de indias y mentol, que ayuda a aliviar la pesadez y funcionan a piel incluso en zonas con várices. Te sientes como nueva, relajada, más linda. Descubre el placer de cuidar tus piernas con Goicoechea. Goicoechea, el especialista en piernas. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come con nosotros y ponte saludable. Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. El nuevo Tanforte rinde para que tus hijos no paren de divertirse. Gracias a que tiene Vita Plus, que ayuda a fortalecer su sistema inmune. ¿Los cacahuates o no? ¿Ya no quieres? ¿Están buenos o están viejos? Voy a guardarlos aquí en el saco. Bueno, mucho se ha dicho, perdón, estaba bueno tu chiste, pero cállate. Mucho se ha dicho que si morena es un prigenérico, o sea, que sí es lo mismo, pero más barato, que si son igual de corruptos, pero con otro color, pero al parecer no se parecen en nada. ¿Ahora era el chiste? No, no era el chiste, no, en serio. Bueno, el senador Priista nos lo va a explicar. Él dice que hay grandes diferencias. Adelante, Javier Lozano, por favor. Morena es como el PRI de antes. Ya quisiera, morena, ser como el PRI de antes. No, sí, claro. Porque el PRI de antes era de gente preparada, culta, leída, crearon instituciones, le dieron estabilidad y paz laboral y paz social al país, permitieron que se fuera metiendo en el mundo, hubo desarrollo, ¿no? Estabilizador, luego hubo una apertura. En fin, no. No le faltó nada. Pero, a ver, esos eran los de Moreno. Eso es mentira. O los americanistas. ¿Quiénes eran? Bueno, pues, ¿quiénes eran? Yo no sé. Ahí sí, ahí sí. Ni cómo no estar de acuerdo con este güey. Pero bueno, para que sea más grosero, nada más faltó agregarle al final. Y con todo respeto. Exacto. Con todo respeto, Basic. No, bueno. Lo bueno es que el domingo va a poder comulgar con la conciencia tranquila, porque la verdad no peca. No está diciendo la verdad, güey. Hay mucha gente culta en Morena. ¿Ah, sí? Hay mucha gente honesta. ¿Sí? Sí. Y no todos eran honestos y cultos en el PRI. Eso sí te lo compro. Eso sí te lo compro. Pero lo importante es que absolutamente nadie quiere ser del PRD. No. Pero si yo sigo confundido, ¿qué no Morena es el PRI de antes de cualquier manera? O sea, son los mismos. Chequen, de veras, chequen. Son los mismos. Ya te he dicho que no somos lo mismo. Ah, ya eres de Morena. No somos iguales. ¿Por qué tienes corbatas verdes de qué partido es eso? Es del Pito. Es del Pito. Perdón, el Partido Institucional de Trabajadores Oprimidos. Eso. El Pito. Vote Pito. Y nada más le faltó un detalle, Lozano. Nada más le faltó agregar a Pestosos. Porque entonces ya hubiera marcado también a Noroña. Exacto. Pero no está el mismo partido. De Pito. Bueno, no se vaya porque tenemos algo interesante. Echen un ojo a esto y díganos qué caramba se está pasando aquí. A. Ya. E. La fuente. A. Vi a un chorrito que se me hacía grandote y se me hacía chiquito de la emoción. Esto es que importa. No se muevan. Esta ocasión o no que tener tus prioridades es una de las mejores cosas que podrías hacer. Porque te puedes ahorrar muchos problemas, ¿no? Sí. ¡Qué barrera! ¡Órale! ¿Qué? ¡Órale! ¡No! ¡No, no, no! Mira. Ok. Estuvo dura la caída, pero la bebida quedó intacta. Y eso, Gabriela, es lo único que importa. Vámonos a beber algo. ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí!